La actriz Michelle Rodríguez se fue a vacacionar a Cancún y compartió una serie de fotos en la playa que han sido muy comentadas por los cibernautas quienes aseguran que luce mucho más delgada y la cuestionan sobre el método que estaría utilizando para bajar de peso. Rodríguez ha defendido la forma de su cuerpo y en diversas oportunidades ha hablado a favor de la aceptación y de un alto a la crítica sobre el cuerpo ajeno. Cuando en enero fue la portada de una conocida revista, su imagen dio mucho de qué hablar y desató conversación sobre la gordofobia. Desde hace unos meses el aspecto de Michelle Rodríguez ha cambiado, luce más delgada, algo que sus seguidores no han perdido de vista y se lo han hecho saber a través de comentarios en sus publicaciones. En las fotografías que compartió en las playas de Cancún, la actriz posa sonriente en traje de baño, lo que le valió las reacciones de los cibernautas quienes especulan cuál es el método que sigue la actriz para perder peso. En una reciente entrevista con la youtuber Jessica Fernández, la actriz de 39 años habló de su sentir por las agresiones que ha sufrido durante muchos años debido a su aspecto físico. Michelle, protagonista de la serie Contra las cuerdas y 40 y 20, también reconoció que las personas que tienen sobrepeso, el cual no necesariamente tiene que ver con comer mucho o porque la persona no se cuide, violentan mucho su cuerpo para pertenecer y en su caso se dio cuenta que ella consigo misma no tenía problema. Los problemas que presentaba eran cuando escuchaba todo lo externo, por ejemplo, recordó cuando le han dicho que tiene una cara bonita pero que debería bajar de peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!